La Cancillería de la República realizó una conferencia de prensa ante la situación de los 1.500 cubanos que se encuentran en nuestro país debido a que Nicaragua tomó la decisión de cerrar las fronteras. En este momento la situación es tensa en la frontera con Peñas Blancas. El Canciller de la República indicó que repudia y rechaza el actuar del gobierno Nica en enviar a su ejército a resguardar la frontera e impedir el paso de los cubanos. Tiran el ejército encima. Esa es la reacción. Esa es la manera en la que ese país aborda este tema, cuando nosotros lo hemos abordado de una manera completamente diferente y hemos entendido, porque es nuestra responsabilidad internacional, el aspecto humanitario que debe prevalecer en una situación absolutamente extraordinaria, en que son miles de personas de las que estamos hablando. Pero no sólo materialmente envían a su ejército con sus ametralladoras y se ponen a manejar la situación y lo ponen en la frontera con Costa Rica. Lo pueden hacer. Lo pueden hacer. Es su país y es su ejército. Pero yo creo que es importante, si nos van a acusar a nosotros de alguna responsabilidad, tener claro también cómo reacciona cada país. Entonces, desde el punto de vista fáctico, esa es la manera en la que reaccionan. Pero además, desde el punto de vista oral, reaccionan con un montón de exabruptos y de palabras acusatorias a Costa Rica, reclamándole su flexibilidad o su política migratoria. Política migratoria que, dicho sea de paso, durante 40 años los ha beneficiado también a ellos. Pero lo hemos hecho cumpliendo, al pie de la letra, las regulaciones internacionales a las que estamos sometidos como país. Pero ahora resulta que nosotros somos los culpables de este problema. Lo he dicho en varias ocasiones y lo vuelvo a decir. No se trata de buscar culpables. Se trata de buscar una solución integral a un problema que atañe a todos los países que están en ese tránsito desde el punto de origen, desde el punto de llegada hasta el punto de destino. Las autoridades no saben cuál será la situación que van a tener los cubanos que se encuentran en nuestro país. Recordemos que desde el sábado anterior se les otorgaron visas y pasaportes por un plazo de siete días. Sin embargo, la situación se mantiene tensa debido al caso de cierre de la frontera, ya que no solo Nicaragua tomó dicha decisión, sino también Panamá. Oficiales de la Fuerza Pública se mantienen resguardando la zona fronteriza que comprende Upala, Liberia, Filadelfia, Bagaces y Sardinal. Esto para impedir que los cubanos que han logrado pasar a suelonica intenten regresar.